Y al Demi Cristiak, ¡Iowa! Y al Demi Cristiak, Y al Demi Cristiak, ¡Iowa! Y al Demi Cristiak, Y al Demi Cristiak, ¡Iowa! Muy buenos días a todos. Agradezco infinitamente la presencia de la Fundación Canoveles, representada por ustedes en este momento. Le doy la más cordial bienvenida a nuestra comunidad. Lo recibimos con mucho agrado, no solo por la despensa que nos vienen a traer, sino por el motivo mismo de la presencia de ustedes. Primeramente que nada, yo quiero pedir, me dijo el presidente de la Fundación que quería estar con ustedes y por cuestiones ajenas a su voluntad, porque lo está haciendo permanentemente cuando se abre una nueva colonia, una nueva localidad. Este inicio, que hoy quiero que son 165 hogares los que son beneficiados del programa, esperemos que después del trabajo que de entrega por primera vez, van a pasar los trabajadores sociales a verificar, a validar, para entrar en una etapa de credencialización, de permanencia en la Fundación. Tomás, te agradecemos mucho por tu trabajo y que estás realizando aquí en la comunidad y por ponerte la camiseta de la Fundación Canoveles, la mejor camiseta y la mejor fundación distinta a todas las 247 que existen aquí en el Estado y de las cuales solamente como 15, como 15 están operando y esta es una de ellas. Y lo van a ver ustedes y lo van a ver la comunidad en el trabajo que queremos estar siempre, siempre con ustedes. Ese es el lema de la Fundación, no cerca de la gente ni cerca, siempre con ustedes. Muchas gracias a todos ustedes.